¿Qué es eso? ¿Girasol? ¿Amarillo, Adela? Buenas. ¿Es para qué? Para... Mira, todo así, ¿verdad? Escalonado. Buenas, ¿qué tal? Este jardín también es producto del microproyecto de tecnología. El mismo manejo de recursos medioambientales. Y ahora, como ya el microproyecto terminó en abril, para darle sostenibilidad a todo este proyecto y sobre todo cuidar de las partes, las salidas de la ciudad de Santo Domingo. Antes aquí arrojaban basura, ahora como veis ya no. Claro, ahí arrojaban basura, ¿verdad? Ahora ya no. Por eso la finalidad se ha hecho en cada salida, donde se acumula, muchas veces tiran basura, en donde son caminos, está cerca al río, para que no se contamine, se hizo esa pequeña actividad, ¿no? Se cultivó, aquí era basural. Ahorita hay flores, la señora Luces, se tiene a cargo un grupo de estudiantes. Para que estén ahí pendientes. Claro, está pendiente, un grupo ambientalista se llama. Vean lo que es jardines, vean lo que es todo lo que es medio ambiente, ¿no? Y ahí estamos pues mezclando la sociedad y la institución, también con la vida, o sea, de cada uno de los trabajadores. Por ejemplo, ahora es un día domingo, ya como está en el camino que voy a mi chacra, voy a mi huerta, aprovecho por lo menos de darle una miradita y aprovechar esto para difundir sobre todo, porque hay posibilidad de poder difundir y hacer lo que lo conozcan a nivel, o sea, del Perú, digamos. Claro. Muchas veces el Instituto hace sus actividades en forma, yo te digo, no muy difundida, ¿no? Claro. A veces por falta de presupuesto, a veces por descuido también, por difundión, ¿no? Buenas. Entonces ahora hay que aprovechar al mínimo para tú estar difundiendo lo que se hace con esta institución, ¿no? ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Chacra justo, miren. Están siendo... Es la salida pesadita aquí. Así le está explicando, ¿qué? Es más clara. Estamos trabajando. Y aquí voy a parar en mi casa, yo y el toco, voy a botar. Y ahí nos ayudan también, a ver que no abrojen la basura.